¿Está de acuerdo para el trámite? Con el permiso de la presidencia. Honorable Congreso de la Unión, ciudadanos legisladores federales, distinguidas, distinguidos invitados, en nombre de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados correspondientes a la 62ª Legislatura, vengo a fijar la postura correspondiente con motivo de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de este primer año legislativo y del informe que rinde el titular del Ejecutivo Federal, formato que, por cierto, debiésemos revisar para regresar y cumplir que el titular del Ejecutivo comparezca ante el Congreso a rendir cuentas. Amigas y amigos, se acaba otro sexenio del Partido de la Alternancia. ¿Qué nos deja? La certeza de que se va un gobierno fallido, se va el partido que prometió el cambio, pero que el viejo régimen nunca fue desplazado. Por eso, vale la pregunta, ¿con qué se quedan ahora los mexicanos? Con el desencanto y la frustración generalizada, 52 millones de mexicanos en la pobreza, en la desigualdad, la degradación ambiental, la inseguridad y la violencia extendida a todo el territorio nacional. Son 94 mil muertos, según las cifras del Inegi, miles de víctimas y miles de familias enlutadas viviendo en el miedo y en el horror por los muertos, desaparecidos y desplazados. Se nos dijo a los mexicanos que la guerra era necesaria, pero a pesar del baño de sangre, no modificaron un milímetro la estrategia contra la delincuencia organizada, ni un milímetro el modelo económico aplicado al país. Por eso, millones de hombres y mujeres, jóvenes sobre todo, hoy transitan de la frustración a la indignación ante un futuro ensombrecido por la falta de oportunidades, falta de empleo, dificultades de acceso a la educación, en donde siete de cada diez jóvenes no tienen posibilidad real de accesar a la educación superior y la falta de alternativas para construir un futuro prometedor. Así, así dejan el país, este gran país que con urgencia demanda un cambio verdadero, que sólo podrá encontrarse en un proyecto distinto de nación ante el agotado modelo neoliberal caduco, excluyente y empobrecedor. En esas condiciones, compañeras, compañeros, asistimos hoy a este acto por decisión de millones de mexicanos que nos exigen actuar con responsabilidad y amor a la patria quienes integramos esta soberanía. La patria está lastimada, casi al borde del colapso, porque quienes han gobernado el país en los últimos 83 años no han querido escuchar ni atender el clamor ciudadano. Los avances alcanzados en algunas materias como los derechos humanos han sido arrancados a tesón y a un costo muy alto y muy elevado de dolor y sufrimiento de muchas y muchos mexicanos. Hace casi 30 años ya, quienes hoy y antes han ostentado el poder, han mantenido el gobierno, se mantienen aferrados a las recetas internacionales que les han mandatado los organismos vinculados a los temas del desarrollo, por cierto, recetas ya obsoletas, superadas por exitosas y audaces economías emergentes que se atrevieron a caminar por un sendero diferente. Dichas recetas son traducidas en México a políticas públicas erráticas, corregidas y aumentadas por las tecnocracias transeccionales que sólo han profundizado la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Ahora, agudizadas por el incontenible incremento de los precios de los energéticos como el gas, la luz y las gasolinas y con ello encarecer de manera irresponsable los costos de la canasta básica y de los alimentos del pueblo de México. Así, amigas y amigos, llegamos al 2012 con los derechos de los mexicanos violentados, prevaleciendo la corrupción, el engaño y la mutilación de la esperanza, porque el proceso electoral del 1 de julio no deja satisfecha a la mayoría de la población mexicana. Más del 50% de los ciudadanos creen que el proceso electoral del 1 de julio no fue apegado a la legalidad y a derecho. Por eso, quien hoy se asume como ganador no lo hizo limpiamente y percibe que las instituciones responsables de hacer valer el principio de objetividad, certeza e imparcialidad se han convertido más bien en limpiadores y validadores de actos de corrupción, engaño y contubernio. En el proceso electoral permitieron que nuevamente se impusieran los poderes fácticos y el dinero de dudosa procedencia para inducir la voluntad ciudadana. Así, México no avanza, más bien retrocede y sólo se engendra resentimiento, frustración, enojo e impotencia social cuando ve que quienes deberían ser garantes del cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho más bien funcionan como defensores de oficio de quienes violentan los principios supremos de la democracia y de la competencia electoral. señoras y señores, la resolución del tribunal estaba hecha. La similitud de los argumentos de sus integrantes, la unanimidad de los votos, los denigran y los denuncian. Ni en la justicia, ni en la sociedad, existe unanimidad. Por lo menos, hace seis años, en sus considerandos, los magistrados tuvieron la honestidad de incluir la inapropiada intervención del presidente de la República en el proceso electoral y de reconocer la guerra sucia que se había implementado en contra de nuestro candidato a la presidencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que los señores magistrados no encendieron la televisión o la radio en meses, no leyeron periódicos, no salieron a las calles para ver lo que la mayoría del pueblo de México vio, para constatar la inmensa cantidad de recursos que el candidato presidencial del PRI utilizó en su campaña. Aquí no existió la imparcialidad, la unanimidad de los integrantes del tribunal da la impresión de que su resolución se elaboró en la mesa de redacción de algunos de los medios de comunicación que meses antes ya daban como triunfador al candidato del PRI. ¡Qué desagradable contradicción! Los responsables de hacer valer la ley convalidan su violación. El tribunal emitió una sentencia que valida una elección injusta, que violenta al Estado de Derecho y agravia a la mayoría de los mexicanos. no actuaron a la altura de las circunstancias y con esa actitud degradan y desprestigian a las instituciones. Hoy, los garantes de la legalidad están en duda y bajo sospecha. Su credibilidad está por los suelos y está perdida. Por eso, señores magistrados, ese desprestigio los acompañará por siempre. Demostraron que no tienen el nivel ni han estado a la altura de las circunstancias. ¡Qué fácil decir o argumentar que las pruebas fueron insuficientes para comprobar la violación a las reglas! Impresiona, impacta, indigna que a pesar de lo que constataron millones de mexicanos, los magistrados no detectaron una sola irregularidad. Pero no importa. Nosotros sabemos nuestra historia y lo que representamos en este país. Somos la segunda fuerza nacional y los herederos de una lucha por las mejores causas de México. Por lo cual, no nos quedaremos en el reclamo. Vamos a hacer valer la voluntad de 16 millones de mexicanos que queremos transformar a nuestro país. Vamos a defender la representatividad de la ciudadanía. No seremos una fuerza marginal ni vamos a asumir una actitud contestataria o sumisa. No desperdiciaremos nuestra condición de segunda fuerza en las cámaras del Congreso y en esa condición venimos dispuestos a construir los acuerdos y los consensos para que el país avance. Queremos hacer las reformas y las leyes que México demanda, que la sociedad espera sin vacilaciones y sin mezquindades. Por eso, hay que asumir esta responsabilidad histórica que hoy tenemos encima y nuestra responsabilidad histórica será construir desde nuestra tinchera el cambio verdadero que demanda el pueblo de México. Nosotros siempre hemos cumplido la ley que lástima que los responsables de hacerla valer no lo hayan hecho. Por ello, convocamos y emplazamos a las demás fuerzas políticas para que actúen con responsabilidad y respeto. A que actúen en el marco de las circunstancias y que de una vez por todo dejemos atrás la simulación y la demagogia discursiva y aquí en las cámaras del Congreso de cara a la sociedad mexicana se construya la agenda legislativa que los mexicanos demandan y esperan con impaciencia. No vamos a permitir que se legible en otra parte. No aceptaremos la vieja práctica de que se legisle desde los pinos. En consecuencia, les proponemos los siguientes ejes básicos de una agenda legislativa que consideramos urgentes para recuperar el rumbo de nuestra patria y atender las demandas de los ciudadanos. Primero, vamos por la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción. Debemos acabar con la simulación y la impunidad. No basta con crear un organismo si no existe la voluntad para que cumpla su mandato. Segundo, una nueva economía y un desarrollo sustentable con rostro humano. Tercero, libertades y transversalidad de los derechos humanos en el marco jurídico mexicano. Seguridad, procuración de justicia e impartición de la misma. Nuevo régimen político y democratización de los medios de comunicación. Estado social y democrático de derecho. Educación, ciencia y tecnología para el desarrollo y una nueva relación con el mundo. Así, defenderemos todos los derechos para todas y todos asumiendo que la igualdad es un derecho irrenunciable. En ese sentido, vamos a trabajar para que el retroceso que se dio en 17 estados de la República en torno al derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria y a una vida libre de violencia se abra paso para que las mujeres puedan ejercer una vida plena en el marco de sus derechos. Señoras y señores, el pueblo de México espera resultados. En esta agenda básica es indispensable para que México vuelva a crecer, fortalezca sus instituciones y recupere el camino de la legalidad y la democracia plena. Nosotros no vamos a rehuir a ningún debate. No nos asustan las diferencias ni tenemos tabúes. desde nuestra trinchera haremos lo que se requiera para evitar el atropello a la dignidad del pueblo de México. Por ello, desde ahora les decimos no a la privatización de los bienes de la nación, no a la privatización de Pemex, no avalaremos el incremento al IVA en medicinas y alimentos. Porque ese debate es falso. El verdadero problema de la escasez de recursos no radica ahí. Si quieren que resolvamos el problema de fondo en esta materia, vamos al debate por una reforma hacendaria integral. La izquierda y en particular el partido de la revolución democrática no fallaremos a nuestra encomienda. Somos una izquierda madura. Sabemos gobernar porque tenemos vocación de servicio. Estamos conscientes de dónde venimos, por qué luchamos y a dónde queremos llegar. Por ello, vamos a obedecer el mandato de quienes nos eligieron de los millones de mexicanos que votaron por nosotros. Los legisladores de izquierda vamos a actuar con responsabilidad, pero seremos firmes en defensa de nuestros principios, de nuestras ideas y de nuestra patria. Termino solamente expresando nuestro más sincero reconocimiento al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro candidato a la presidencia de la República. por su lucha incansable por su lucha incansable en la defensa de una nación más justa y soberana para todos y para todos. También saludo desde esta tribuna a esa irrupción de jóvenes inquietos que gracias a ellos se dio un gran despertar de mexicanas y mexicanos al movimiento Yo Soy 132. Presidente, muchas gracias, muchas gracias por su atención. En el uso de la palabra el señor diputado Luis Alberto Villarreal García. Gracias.